Yo creo que ese episodio podría retratar una debilidad de la Corte Suprema de Justicia y de las instancias que no tienen superior jerárquico. Es lo siguiente, cuando la sociedad no tiene otro camino que hacerse su propio criterio, vienen las subjetividades y por eso nosotros hemos insistido que la Corte Suprema de Justicia debe establecer un mecanismo de autorrevisión cuando se produce una crítica o una queja sobre el funcionamiento o las actuaciones de un magistrado, cuestión de que el pleno pueda disipar la duda. ¿Cómo podría funcionar esa instancia? Tal cual como funciona para el resto de funcionarios, es decir, se abre un mecanismo en el que se interpone la denuncia, la queja, se debe designar un magistrado sustanciador y luego deliberarlo en el pleno y tomar una determinación que sanje el conflicto. Pero el problema en nuestra justicia es que todo se acumula y cuando usted acumula críticas, 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 obviamente se libera de esa manera.